No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como llena Porque estamos de vuelta para enamorar tu corazoncito mi amor ¡Picadores! ¡En amor, en amor! Y así, 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 así nomás, como dice amigo Juan Que suene bonito, se agita rindo mi mochito Con sentimiento, con sentimiento No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso, recorrerte como llena No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos, hoy de ti, se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos Ya sin fuerza Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba Yo quiero que te vayas de mis brazos Quiero estar junto a ti Toda mi vida, mi amor Que suene bolino, Víctor Moreno Doble L, RICORD Y de la octava región de Chile Van a conquistar tu corazón Te canta y canta Por un ritmo diferente Víctor Moreno Del amor, del amor, del amor No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hojas secas Cuando el sol se esté apuntando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio de mis brazos Ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba En esta canción Quiero decirte Que estoy enamorado de ti, mi amor Dejaría de ser un pecador Para volver a tus brazos A conquistar tu corazón Y así, 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 así Con bastante sentimiento Desde la comunidad Vengan a los pecadores Te amo a los pecadores 1, 2, 3